Hoy, en el mundo en general, y particularmente también se está en la secundación de Argentina, cada vez toma más relieve y más fuerza las administraciones locales, los intendentes, el lugar donde se resuelven las cosas más importantes del vecino. Hemos llevado un gran trabajo con cada uno de ustedes a través del diálogo. Y uno ve un montón de caras acá, donde entienden que ustedes son el equipo de la Argentina. Nuestro principal desafío y objetivo de gobierno que es reducir la pobreza en la Argentina lo vamos a poder concretar si trabajamos junto con ustedes, en equipo, como lo pide el Presidente y como nos exige toda la ciudadanía. Muchísimas gracias por venir.